La Secretaría de Salud Local del municipio hizo la invitación a las personas que no estén afiliadas en alguna EPS para que se acerquen a las oficinas de la Secretaría de Salud Local, a las oficinas del CISBEN o a las empresas promotoras de servicios de salud subsidiado para realizar la respectiva inscripción a una EPS. Estamos invitando a todas las personas que no tengan seguridad social que por favor asistan a la Secretaría de Salud Local, a las oficinas del CISBEN o a las diferentes empresas promotoras de servicios de salud subsidiadas o en el hospital también le darán información de qué tiene que hacer para afiliarse a la seguridad social. En días anteriores hizo presencia en el municipio a la Secretaría de Salud Departamental a fin de socializar el nuevo Plan de Atención Integral en Salud. La visita de la Secretaría de Salud Departamental es para, estamos socializando el nuevo Plan de Atención Integral en Salud porque a partir de este momento se estará implementando en todas las entidades prestadoras de servicios de salud y en las redes públicas y redes privadas.